Nosotros creemos que lo que ustedes están promoviendo en estas jornadas en materia de genética y proceso de semillas, los mecanismos y escalas de producción, maquinarias y herramientas para integrar lo que es la economía del conocimiento, la industria metalmecánica, la agregación de valor en los procesos productivos integrados y lograr efectivamente esto de producir algodón, cosechar moda, con una red de producción en talleres textiles que genere las condiciones para multiplicar el empleo y la estructura de ingresos en nuestra comunidad. La tecnología de siembra y recolección, la calidad de proceso en las desmontadoras, la verificación de los condicionantes para las pérdidas de rentabilidad, la política productiva y financiera, los mecanismos de acceso a financiamiento, la competitividad, la agilización de carácter comercial y la integración de la cadena comercial, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, constituyen temas de agenda que implica perfeccionamiento de las políticas públicas. De manera que nosotros estamos absolutamente convencidos de que nuestro cultivo del algodón es emblemático para nuestra producción, integrada en cadenas de valor. Pero a su vez también porque es parte de nuestra identidad. Nosotros nos identificamos con la suavidad y la blancura del algodón. Nos identificamos claramente con el desarrollo del cultivo a través de nuestra historia. Nos identificamos a través de ese gran proceso de transformación que ha significado la incorporación de tecnología de punta para el desarrollo productivo. Y pero también necesitamos finalmente reivindicar lo que es necesario hacer, que implique producir algodón y también toda la cadena textil para que la ropa producida en la provincia te pueda vender al país y al mundo. Nosotros creemos realmente que integrando los procesos productivos y los distintos actores de la cadena, vamos a lograr una extensión y una expansión de metas. Entendemos claramente que 2020-2021, nuestro piso probablemente de superficie sembrada será 300.000 hectáreas. No sabemos el techo porque depende de múltiples condiciones, pero también estamos absolutamente convencidos de que este es el puntapié inicial. Y que si somos capaces todos de integrarnos en un gran acuerdo productivo que a su vez fortalezca el desarrollo agroindustrial y podamos convertir claramente a nuestra provincia y a la Argentina y recuperar la economía argentina sobre la base del desarrollo agroindustrial, no me cabe la menor duda que eso se traducirá en más producción, más empleo y en más exportaciones. Y de eso se trata nuestro desafío y nuestro compromiso. Así que muchísimas gracias por la posibilidad de participar en la apertura de este evento, que lo consideramos trascendente. Y a su vez cuenten con nosotros, cuenten con el gobierno de la provincia, que es el gobierno de todos, cuenten conmigo personalmente para apuntalar las decisiones que ustedes crean necesarias y convenientes para potenciar la cadena y apostemos al algodón como ese cultivo que no solamente forma parte de nuestra identidad y nuestra cultura, sino también de nuestros desafíos. Y a su vez entender claramente que el algodón ha formado parte de nuestra poesía, de nuestra cultura, de nuestras leyendas, de nuestras alegrías, de nuestras frustraciones, y también de los desafíos que nunca tenemos que dejar. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo que están realizando en estas jornadas. Estoy absolutamente convencido de que con más producción, más productividad, más energía puesta de manifiesto en este proceso, vamos a lograr un chaco integrado en las cadenas de valor, pero sobre todo en las cadenas de desarrollo textil.